Este video decidí hacerlo porque ya son muchos suscriptores los que me envían mensajes de este tipo, de si esto es de confianza, de si es verdad de muchas cosas. El día de hoy me puse en contacto con un supuesto vendedor de una Playstation 4 a un muy buen precio. Si te interesa saber cómo descubrir a estas ratitas, quédate conmigo que enseguida comenzamos. Ah, y antes de empezar con el video, recuerden que hay una dinámica activa con nuestros amigos de CozTV, donde podrás ganar más de 200 dólares en premios. Lo único que tendrán que hacer es subir un video a la plataforma con el hashtag CozGamerParty. Y sí, tiene que ser contenido gamer, obviamente, la palabra lo dice. El video tiene que cumplir ciertos requisitos, como durar más de 2 minutos. Los requisitos los dejaré en un link en la descripción de este video. Ah, y algo, yo también participaré, así que si me gustan apoyar con ir a mi canal y ver mi video, se los agradecería mucho. En esta dinámica también podrán ganar premios tanto los creadores de contenido como los usuarios que los apoyen. De hecho, ahora mismo que estás viendo este video, un usuario ya ganó 20 dólares y 10 dólares aparte, en lo que sería Google Play. La próxima semana será igual, así que, ¿por qué no participas? Si me apoyas igual y te ganas algo. Ah, después de esta introducción y ese anuncio, ya estamos aquí en el Marketplace de lo que sería Facebook. Aquí ya estamos en el Marketplace, en la introducción, y decidí hacer este video porque, cuando desperté y vi el Marketplace de Facebook, lo primero que vi fue esta publicación. Me llamó bastante la atención porque tiene un precio bastante atractivo. ¡Puta, qué ofertón! Es una PlayStation 4 semi nueva en 2.500 pesos, que son aproximadamente 113 dólares, que es muy bajo el precio para una PlayStation 4 Slim. Y como podemos apreciar en la foto, tiene mando, tiene cables, tiene todo. Lo decidí hacer porque ya muchos suscriptores me han enviado mensajes diciéndome de cómo identificar a las ratas, que los estafó una página, tal. El día de hoy, pues, decidí hacer este video. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Vamos a analizar su publicación. Su introducción básicamente dice, Somos una tienda online dedicada a la venta de videojuegos nuevos y usados. Los invito a ver nuestra página web. Aquí vemos su página web y lo primer, la primera cosa sospechosa, es que su extensión es Wixsite. Wixsite, o sea, Wix es una plataforma en que cualquier persona se puede crear una página, es la forma más fácil de crearse una página, de hecho. Entonces, desde aquí ves que cualquier persona puede tener una página. A veces estas personas como que se avalan de sí mismos en una página, ¿no? Como de, tengo página, no te puedes tapar y la mamada y media. La puedes reportar, la puedes quemar en Facebook, lo que quieras, y a los 10 minutos ya se crearon una totalmente diferente. Así que no tiene mucho caso hacerle caso a las páginas. Y bueno, dice que le mandemos mensaje o tal. Aquí está el perfil de la ratita esta del administrador, no sé cómo le quieran decir, el estafador. No lo voy a censurar porque me importa que ustedes lo vean para que no caigan en este tipo de estafas. Así que ahí lo dejo. Les voy a poner lo que sería una venta real de una PlayStation 4 Slim. Está en $4,500 pesos, que son aproximadamente $210 dólares. Son $100 dólares más que la anterior publicación. Y $100 dólares, pues sí, es bastante dinero. Esta publicación se las pongo para que ustedes vean más o menos el precio en el que puede rondar una PlayStation 4, como la pueden mostrar aquí, ¿no? Con cables y control. Así que así la están entregando acá. Incluye cable, control y aparte te incluye un juego, ¿no? Pero pues, bueno, eso ya está de más. Hay PlayStation 4 Slim que están como en $6,000, $7,000, pero esas ya tienen caja, tienen más juegos y todo. Pero yo les estoy mostrando básicamente lo que está entregando esa misma persona. Ahí ya está lo primero sospechoso, ¿no? Está casi a la mitad del precio. Bueno, va. Como pueden ver, le envié un mensaje como a la 1 de la mañana. Le pregunté que si todavía estaba disponible su artículo, ¿no? Y ya me puso tal cosa, su introducción, que hacen envíos y mil vainas. Y pues básicamente aquí nos dice que visitemos su página web para ahí hacer la compra. No sé qué pretendía con esto, pero bueno. Ya le puse, porque aquí en su publicación me sale que está muy cerca de mi casa. Y ya le pregunté, la publicación dice que están desde Iztacalco, me queda muy cerca. Para hacer una entrega en el metro, concretarla, porque me queda a menos de 10 minutos. O sea, me queda demasiado cerca. Así que les planeaba concretar la entrega ahí. A lo que me contesta esa persona, por la contingencia no contamos con entregas personales por el momento. Eso es muy respetable, ¿vale? Su compra en línea está completamente protegida por la Profeco. Puede verificar nuestro registro en el SAT y pueda realizar su compra segura con nosotros, ¿no? Y aquí me mandan un validador de RFCs. No sé por qué me mandaron un validador de RFCs. O sea, aquí tú ves todo ese asunto. Vamos a concretar lo que sería el registro. Y nos manda eso, ¿no? De que ocurre un error y tal. No sé en realidad qué pretendía mandándome esto, este portal del SAT. Si ni siquiera tiene como un ID, ¿no? Que sea como de su registro de ellos y no me envió nada. Y me dice, puedo recogerlo. Lo que pasa es que no tenemos abierta la sucursal. Y a lo que le digo, cuando ustedes encuentren esta situación de que no les quieren entregar y tal. Váyanse a los métodos de pago más seguros que sería Paypal o Mercado Pago. Tú por Mercado Pago hasta que recibas y veas todo el asunto. La persona va a recibir el dinero o puedes reclamarlo. O puedes reclamarlo al igual que en Paypal. Así que son las compras más seguras que puedes hacer. Y esas ratitas lo saben. Así que te van a decir como de que no pueden y tal. Como que no manejan ese tipo de métodos de pago. Lo cual no es difícil manejar. Ya es más pedo de ellos, ¿no? A lo que me brillaron mis ojitos. Lo podría ver en una estación de metro. Dije, no que no hacían entregas personales. Ahí fue como de, what? What the fuck? No sé, la neta sí me saqué de pedo cuando me dijo eso. Pero va, a perfecto. Aquí la neta dudó un poco. Ya dije, a lo mejor si es una compra real. Y dije, pues me puedo llevar el ofertón de mi vida quizás, ¿no? Le dije, a perfecto. A lo que me contesta. Requiere pagar directamente en tiendas Oxxo o Bancomer. O sea, ¿por qué? Si ya me estás diciendo que te puedo ver en alguna estación de metro. ¿Por qué después te tengo que pagar por Bancomer? Y pues mi duda fue, en metro estaría mejor. Ya me quería pasar la cuenta, el número de cuenta de Oxxo para hacer el depósito. A lo que le contesto. Pues ya de una vez que te voy a ver allá. Pues allá te hago el pago, wey. ¿Para qué hacer transferencia y todo eso? Y me dice, lo puedo entregar. Pero necesitas hacer la compra directamente en la página para que te lo lleve. Puta madre, no que no, wey. Lo puedo entregar, pero requerirías hacer la compra directamente en la página para que te lo lleve. O sea, la persona quiere que yo vaya, le deposite, le haga el pago. Y ya de esa forma, pues dice, pues va, te entrego en el metro. A lo que se contradice, ¿no? Su primer pretexto para no entregar fue por la contingencia. Ya después de que ve un poco de interés de mi parte, dice, pues va, lo va a comprar. Pues cámara, te voy a dar aliento de que te voy a entregar en el metro. Para que te animes, ¿no? No caigan en estafas. O sea, yo entiendo perfectamente de que dice, no, que se tiene que verificar en la página. Y va, vamos a su página. Van a decir muchos, pues va, se te va a generar una ID. La empresa va a enviar la consola. No sé, la neta podrás pensar mil cosas, ¿no? ¿Y qué pasa cuando vas a la página? En la página directamente te dice, te da un WhatsApp y te da básicamente una tarjeta para que allá deposites. O sea, no se puede pagar en la página. Ellos te pasan un número de cuenta. A lo que respondí fue como de, va, pues si quieres yo la pago. La pago aquí en la página. Y ya, ¿no? Dije, pues va, vamos a hacer el intento. Y desde aquí se ve la primera cosa fake. Color, gris, que podría ser este, pero yo según es negro. Pero bueno, aquí lo tienen guardado como gris. O rojo. No sabía que había una play de estas slims rojas. Pero bueno, a lo mejor tiene un ultra skin puesto, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Todo puede ser. Dije, pues va, vamos a agregarle al carrito. Vamos a ver el carrito. Y vamos a proceder a hacer la compra. Claro que sí. No podemos aceptar pagos en línea. Ponte en contacto con nosotros para completar. Vaya, intentamos comprarla y no podemos hacer un pago. Porque obviamente aquí en lo que sería Wix. Igual tienes la opción de compra segura. Entonces, pues ellos no se van a arriesgar, cabrones. Entonces, pues, obviamente a ellos les conviene solo dejar el número de cuenta aquí. Para que tú deposites en Oxxo. Más mecos no se puede hacer, pero bueno. Y ya me pone aquí. Lo que pasa es que me han asaltado. Yo no hago entregas personales porque me han asaltado. Espero me entiendas. Requieres hacer el pago directamente en tienda. Y me mandan a mí a entregártelo. O sea, él quiere que... ¿Cuál tienda? ¿Cuál tienda? O sea, directamente en el Oxxo. ¿A eso le llamas tu tienda? No, no sé. No entiendo su asunto de ese vato. Pero básicamente lo que quiere es que depositemos. Y una vez depositemos bloquearnos a la verga. Lo cual, pues, no vamos a caer en eso. ¿A quién nos mandó dos fotos? Decidí hacer la búsqueda por Google. Ustedes duden de todo. De todo lo que les envíen. Envió esta foto. Y esta foto, la primera que me mandó. Decidí hacer una búsqueda por Google. Y ¿qué creen? ¿Está en Mercado Libre? Es un artículo de Mercado Libre. Y la persona se robó la imagen de esa publicación. Y se ve que estas dos consolas no son la misma. Porque cambia el fondo. Este control se ve más desgastado que este. Entonces no es la misma consola. Bueno, hay que analizar todo lo que les digan. Pues va, te la paso, ¿no? Ya todo es sospechoso. Te plagiaste la imagen. La página está falsa. O sea, ya todo es fake. Te voy a dar chance, ¿no? ¿Tienes referencias? Obviamente toda la gente que llega a vender. Tiene referencias. Así como de. Hey, lo he hecho bien. Mis productos funcionan. Tal. Te voy a enviar contactos. Algunas referencias. Personas que me han comprado. Para que vayas y les preguntes. Y dice. ¿A qué te refieres con referencias? Contamos con registros en SAT y Profeco. Él se quiere avalar. Que tiene registro en el SAT. Y la Profeco con ese link que me mandó. Eh, supongo que algunas personas han de caer con el simple hecho de que diga SAT el link. No lo sé. A lo mejor, ¿eh? No, no lo sé. Estos ratitos ya se saben muchos métodos. Ya le puse que de clientes que la hayan comprado, de compras exitosas y todo eso. A lo que dice después. No le podemos proporcionar información de los clientes por privacidad. Se entiende. Va. Ahí te entiendo otra vez. Contamos con un local en la Friki Plaza cerca de Metro Beave. Ese metro no existe, pero... ¿O sí existe? ¿Metro Beave? A ver. Vamos a ver si soy muy meco y voy a buscar el Metro Beave. Mmm. ¿No existe el Metro Beave? No, no entiendo. Yo lo entendí en Meave. Y tampoco hay un metro que se llame Meave. Y según yo, el metro más cercano a Plaza Meave es Isabela Católica. Y ya le puse Plaza Meave ya está abierta. Y me dijo, pero nosotros, casualmente, de todos los puestos de Plaza Meave, él no está abriendo ahorita. O sea, que está pagando la renta lo wey, ¿no? Hay que pensar en todo lo que nos digan las personas. ¿Cómo mierda va a dejar su negocio sin abrir? Si no abrieron durante cuatro meses, cuando te dejan abrir, abres, wey. No por tus huevos no abres. Pero va, te la paso, ¿no? Contingencia. Dale. Ya le puse de que no podía hacer el pago. Le envié la captura, básicamente, porque lo intenté desde el celular. Ahorita estamos en PC y todo, pero todo lo intenté desde el cel. Así que, pues bueno. Básicamente, lo que me respondió fue como de cómo realizo mi compra. Me envió, básicamente, su método de pago de la página. Aquí como de cómo realizo mi compra. Me da el número de cuenta, bla, bla, bla. Y le puse, en Wix, para hacer compra segura, por algo tienen página, ¿no? Por algo deben de tener una página. Para hacer los pagos desde ahí, hacerlos de forma segura. Y me dejó de responder, ¿no? O sea, esta persona vio que yo tenía la intención de quemarlo. Y, pues, ya me dijo como básicamente, pues ya deja de chingar, ¿no? Si vas a estar pregunte y pregunte. Ya me descubriste, ¿para qué te respondo, culero? Y, pues, ya no me dijo nada. Y ya le intenté sacar más plática para que se siguiera quemando un poco más. Pero, pues bueno, ya no me respondió. Entonces, les digo, no se dejen estafar por este tipo de ratitas. Les apuesto lo que quieran. Si yo ahorita hago los recortes a esta foto, la voy a encontrar igual en Google. Así que no se dejen de... No se dejen estafar por este tipo de ratas. Igual, cuando tú intentas hacer el pago y todo eso, te va a soltar lo mismo. Mira, 5,000 pesos por dos consolas. Una One S de 1TB y un Play 4 de 1TB. Va, vamos a comprártelos, güey. ¿Cómo que no me dejas comprarte, güey? Bueno, ya, ni pedo. Entonces, en conclusión, cuando tú vayas a hacer una compra en línea, hay que dudar básicamente de todo lo que te diga la persona. Y ponte a investigar, ¿no? Si te da un número de cuenta, o por ejemplo, el número de cuenta de la cuenta de Oxxo, búscalo ahí en Facebook, en el navegador, y hay mucha gente que los quema. Así como de, hey, este vato me estafó. Lo que deduje es que esta persona es totalmente nueva. Se abrió una cuenta nueva, es un teléfono nuevo. Entonces, pues, no vamos a encontrar gran cosa de que lo hayan quemado. Pero yo quise hacerlo antes de que alguna persona caiga con este estafador. Entonces, básicamente, cuando vayas a hacer una compra, tú duda de básicamente todo. Mira, aquí, pues, tenemos dos fotos. Apuesto que si esta la busco por Google, igual la voy a encontrar. Y se ven totalmente diferentes las consolas. Cuando un control se ve brilloso, es porque está desgastado. Porque ya lo estuvieron jugando y demás. Y este control se ve opaco. Es porque está casi como nuevo. Entonces, no son las mismas consolas. Y se puede ver a simple vista. Tú ponte a dudar de básicamente todo. Si te dan referencias, créeme que eso tampoco es un aval al mil por ciento. Si te dan referencias, ve a una persona y búscala en Facebook. Normalmente, casi nunca te aparecen. Y si te aparece, pues, mándale mensaje y dile, oye, le voy a comprar a esta persona. Le compraste, y ya me pasó. Me dijo, oye, yo no conozco a esa persona. Se roban las referencias de otras personas que igual venden. Descargan todas las capturas y te las envían como si les hubieran comprado a ellos. Es una forma de estafar. Otra, la neta, estos güeyes estafan con madre, eh. Estafan con madre. Son muy inteligentes para estafar, ¿no? Pero el objetivo de este video es que tú seas más inteligente. Recuerda que la búsqueda por imagen de Google te puede llevar a de donde sacaron todas estas imágenes. Y así vas a encontrar básicamente todo. Así que ya te la sabes. Igual hace poco, un suscriptor me envió un mensaje. Esto pasa básicamente igual con todo. Le envío un saludo a ese suscriptor que me envió su caso. Hay muchos casos, eh. La neta, me han enviado en la página y tal. Pero este es el más cercano que tenía, ¿no? Según una página de Game Planet México. La voy a abrir. Esta es la página de Game Planet México. Según esta página, le envió un mensaje de que había ganado un sorteo. Así como de, eh, felicidades, fuiste seleccionado para ganar un Xbox One S. Te dicen, envíame el nombre, domicilio, colonia, aparte de robo de datos. No sé si después con esto te quieran hacer una extorsión. La neta, pues ya no puedo... Ya dudo de todo lo que digan estas personas, eh. Así que también es peligroso darles todos estos datos. Porque igual después te cae una extorsión. Así que no des nada de esto. Dice, el patrocinio de la consola es totalmente gratis. Solo que tendrás que pagar un envío de 500 pesos. Y lo tienes que hacer antes del 19 de agosto. Fue ayer. Hoy estoy grabando día 20. Fue ayer. Ya se le acabó su plazo al compa. Ya te perdiste tu One S, chale. Y ya te pasan el número de cuenta, ¿no? Igual de Oxxo. Es Visa. Es de Oxxo. Así que pues ahí ponte el tiro. Dice que debes enviar una fotografía con tu nombre escrito, legible y todo eso, ¿no? Ahora vamos a la página de Game Planet. Vamos al inicio. 5,277 likes. ¿En serio crees que una página de Game Planet va a tener tan poquitos likes? La neta, duda de todo. O sea, no. No tienen tan poquitos likes. Aquí te pone la página que según Game Planet. Y mira, Game Planet México 2000. ¿Neta crees que alguien de Game Planet va a tener este correo? O sea, ¿crees que Game Planet va a manejar un correo con Outlook? No, lo dudo mucho. Vamos a buscar la página de Game Planet México. Mira, qué diferencia, ¿eh? Un millón 700 likes. Obviamente, para una página tan grande y un comercio tan grande, pues deben de tener demasiados likes. Correo, contacto, arroba, gameplanet.com. Obviamente ellos tienen su propia extensión de correo, así que es totalmente una estafa. Alguien de Game Planet no te va a mandar, pues, un correo así. Pero bueno, va, dale. En esta página como que hacen sorteos, todo ese pedo, ¿no? Se me hace bien raro, pero bueno. Aquí hacen sorteos, envían de todo. Hacen publicaciones. Mira, aquí está un sorteo de una Xbox One. Hay de todo, ¿no? Y publican funcos. Estos vatos están locos. Pero bueno. Yo podría darte mil ejemplos de todo esto. Pero ya queda en ti, ¿no? Tu duda de absolutamente todo. Obviamente una página de Game Planet no va a tener tan poquitos likes. Así que hay que ponerse chidos. Este video lo hice con el fin de que todos se protejan. Que no haya más estafas. Y que puedan ver todo de otra manera, ¿no? Para que... Sé que muchos de los que me ven igual es un público infantil que nunca ha visto este tipo de cosas, ¿no? Pero esto es algo tan común ya para mí que he estado en la comunidad del gaming por años. Que se ve siempre. Se ha visto desde siempre. Pero bueno. Ya queda en todos ustedes hacerle caso a todas mis recomendaciones. Yo, la neta, ya se me hace algo súper normal. Lo hago porque muchos de los que ven este video son una comunidad nueva en el gaming. No importa tu edad, pero hay mucha gente que se va metiendo en este mundo. Que quizás lleva mucho año jugando. Pero no lleva tanto tiempo con las redes sociales. Y yo vengo a darles la introducción a todo esto, ¿no? Que se me hace súper común. Esto ya pasa desde que yo juego Gears 2. Que ya como por el 2011, 2010. Yo ya estaba viciado con esos juegos. Y este tipo de estafas ya existía. Así que es algo demasiado común. Ya solo queden ustedes ponerse chidos, ¿eh? Yo ya les di los consejos. Sin más que decir, este fue Xpector, a.k. el dios de esta basura. Si quieres más videos así, dando recomendaciones. Exponiendo más de estas ruatitas. Pues nos vemos en un próximo video. Comenta si quieres otro. Activa la campanita. Hasta otra. Adiós.